¿Aceptaste? Si, espete, espete A ver Rechazó Dice sin conexión ¿Rechazaste mi solicitud? Es que dice sin conexión, pues bueno ¡Ahí está! ¡Ahí está transmitiendo! Ya Ya, ahora un poquito más profesional la wea Con pantalla la wea y toda la wea Y con mora también Ya, ahora sí, invítame, ya, a aceptar, ya A ver, ve la wea, si se ve la wea ¿Y cómo veo la wea? Ah, de veras que no la compartí, pues bueno Manda el link, pues bueno Ya, te deja mandar el link ¿Lo pongo en Youtube, pues bueno? O sea, en Facebook, pues bueno Sí, mándame el Facebook O sea, ponlo en Facebook Ya Ya, ahí está, ándate a mi wea y ahí va a salir el link culeado de la wea ¿Aparezco yo? Sí Bien, bueno, entonces está bien Pero bueno, eres jugar, pues bueno Ya, espérate ¿Qué? Estoy de una puta la wea No puedo hacer ocho cosas, a ver Debería ir, pues bueno Mira el chat Mira el chat ¿Mmm? Mira el chat A ver Malo culeado ¿Qué? ¿Qué hueá? ¡Ay, guau! Sí, guau! ¿Qué hueá? ¡Ay, guau! ¿Para qué es el lugar de agua? Porque para no ocultar el agua del juego Ah, ya lo he hecho La otra es la opuesta Una partida más y me compre un cofre Me compre un cofre Me compre un cofre ¡Oh! Partida de conchada ¿La cambiaste? ¿La cámara? ¿Se va a morar un poquito un salido arriba? Ya, voy con... Hay dos gelers Ya, voy con... Ya, voy con... O no, voy con Daniel Lo que tú... ¿Quién quiere ser tú? Puta, no quiero ser... Hay dos gelers? No Ya, yo quiero ser... Pip Ya Igual hace daño, bobo ni gelea igual Ah, falta tanque... Ya, yo voy con... ¡Maco! Ya, yo voy con... Ya voy con... Con... Voy a ser re mal... ¡Maco! Soy peor... ¡Maco! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ese para perder! Esperemos que... nos tenemos flancos Cagamos 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 No, si parece que no, wey Que le bajea toda la sensibilidad, wey A ver, a ver Te escuchas re lejos Te escuchas ahí lejos? ¿Y ahí? Puta, es que no había hablado ni una wey Poder jugar friquiñe Igual me escucho lejos, wey Pero, hijo Si eres tú el que tiene que Que lucir wey, voy a ayudar al otro equipo, wey Eso voy a ser, wey Eso voy a ser? Si ¿Por qué? ¿Por qué un wey fue para atrás? ¿Por qué me hay por ahí? ¿Por qué te bajaste del caballo, wey? ¿Te di cuenta que te bajaste el cabello? Si, ¿no? Si Estoy solo, estoy solo en el punto Estoy solo Estoy solo, queleame Queleame con la Q Ay, con chico madre, ¿no? Queleame No se te quelea, güey No me he creado Venga, venga, venga Venga Mierda, no te sentí Ya, estamos He tenido al ten que todo el rato fuera el punto Puta, no, estoy medio, güeyonado Puta, morí, güeyon ¿Te dices cuenta que eres penta o no? ¿Te dices cuenta que eres penta? Con chico madre Con chico madre, güeyon Pero habla más fuerte, güeyon No se escucha ni una, güey Ahí sí Mira allí Mira allí, vi un pico Que va a morir Ya estoy solo No sé, estoy jugando mal Maldamba no me cura No me cura, tengo dos genes Y muero igual Y murió No se escucha ¿Cómo está esa tortuga que le da encima de un caballo, güey? ¿Cómo resiste ese caballo, güey? Porque es un caballo brígido Tiene que ser bastante brígido, güey Me mataron Me mataron, güey El ulti Me maté a la Hele Mi pasaron Pentaica mierda Estás cagando ESTA CAGA MIERDA Uy ¡Uy! Con... Guau Lo saca 12 héroes en un nivel 4, güeyon Y jugamos competitivos Y al final nos toca en esta mierda ¡Qué mierda! ¡Ah! ¿Por qué tiene esa hueá de geleo allí, güey? Oye... Oye, ¿nos salimos mejor de la partida? ¿Nos peranizan o no? ¿Nos peranizan por salir de la partida? Sí, nos peranizan por 4, 5 y 1 ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Dama! ¡G! F de fuck Come on ¿Qué hace? A ver si... Si alguien habla inglés Apuesto que son unos mapuches culeros de pera No lo entienden inglés, güey ¿Te caen mal los mapuches? Entonces... Sí, güey, no quiero... Mierda, se me olvidó comprar Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, pongo escudo, güey, y quiero que hagan daño, güey Quiero que hagan daño, güey Quiero que hagan daño, güey Conche, tu madre vente pegándome a mí, güey ¿Cómo chucha el equipo mío? No va a hacerles daño mientras los buenos me pegan a mí Yo soy Healer Vos sos Healer, daño, güey Te das más daño, güey Oye, güey, ¿qué te pasa, güey? Esconía Esconía Ven para acá, Thorvald, Juliado, hijo de pera ¿Vale? No, güey Fuck Ven para acá Geleame, güey Estoy geleando, güey, recién te mandé la mea Geleada que no viste acá, güey Hola, chuchi, ¿por qué muero acá al rato, güey? ¡Tenemos dos Healer, güey! ¡Maldá, mundo culiao! ¿Alguien chui se está creando los enemigos, güey? No, el otro equipo es muy bueno, güey No, está muy bueno, güey A lo mejor sí, güey ¿Cómo es ahí? No, son buenos, güey, no pueden ser puras Mira, güey Puede ser íntimo en Thor, güey Intagra está ahí, escondida arriba, güey ¿Qué te siento, güey? ¿Qué pasa, güey? Ya, voy de aquí Pongo escudo ¡Ah! ¡Cállate, güey! ¿Cómo? Ya, ahí mataron algo, por fin Venga, ahora Fue botala, güey Recién ¿Y por qué? Hay un héroe aquí ¡Mátenla! ¡Está sola! ¡Está sola, güey! ¡Está sola! ¿Cachai que llegamos a cero puntos, güey? O sea, no hemos hecho nada, güey ¡No te van a matar! ¿Me van a matar? ¡Pero no te vamos a ir, güey! ¡Está sola, güey! ¡Habemos cuatro güeyones aquí! ¡Como chucha! ¡Habemos cuatro güeyones aquí! ¡Fuerzo, güey! Prima, ya está! ¡Está sola, güey! ¡Está sola, güey! ¡Está sola, güey! ¡Está sola! ¡Está sola, güey! ¡Está sola, güey! No Pero como? No queda nadie en el punto y no son capaces de matar Un hueon Y viene y me mata a mi Me estoy aborriendo de jugar Es que no Es que busquemos partida en la otra En el servidor mi Y en el servidor mexicano Ah pero como? Mata esa mierda La madre Y perdimos el tiro Ah verdad que ya habíamos perdido la huea No fumo mas contigo De hecho se acabo el streaming huev Se acabo la huea Nooo